A costa Alberto Gracias, chau Fútbol de 11, sí, sí Son por divisiones Hay de edades Divisiones de edades De 30 a 40 De 40 a 50 Yo estoy en la categoría entre 40 y 50 años Son 10 me parece Llevamos jugado 8 juegos Y llevo 25 goles ¿Y ahí tú? Y hoy es un partido complicado Hoy jugamos con el segundo Y nosotros también estamos segundo Es todo amateur Es todo profesional Nada Más que nada para juntarse Entre amigos Pero es divertido eso Son partidos Jugos Divertidos Si ganás Si perdés No es divertido Quedas Am тем Más que nada me preocupes Gracias.